Estamos claros que tenemos que destruir todas esas estructuras que han fomentado la corrupción y la impunidad en este país. La corrupción es uno de los flagelos que más afecta a las sociedades en general. Es por eso que con el fin de combatirla, la Alianza por un Nuevo País, conformada por los partidos Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña, presentó un pliego de reformas en la Asamblea Legislativa. La primera consiste en eliminar la partida secreta y auditar todos los gastos del Estado. La segunda en duplicar el periodo de prescripción de los delitos por corrupción de 10 a 20 años. La tercera ley es para regular los viajes de los funcionarios. La cuarta ley es para prohibir al Estado dar fondos a ONGs relacionadas a políticos y a otros funcionarios del gobierno. Y la última prohíbe que los funcionarios puedan contratar a sus familiares. El candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, fue quien encabezó la presentación de las piezas de correspondencia, acompañado por los representantes de partidos políticos y de los 49 diputados de Arena, PDC y PCN. Es un día histórico en la lucha contra la corrupción. Y hoy, con mucha alegría, digo que vamos a presentar cinco iniciativas de ley como un primer paso en esta lucha contra la corrupción que van a ver de parte de la Alianza por un Nuevo País, de nuestros partidos políticos aquí presentes. Según el candidato presidencial Carlos Calleja, la primera iniciativa es una reforma a la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, a fin de que se prohíban los gastos reservados para la Presidencia de la República y los demás órganos del Estado. Con esta reforma se elimina la partida secreta, gastos reservados o discrecionales de todos los funcionarios públicos, especialmente del Presidente de la República. Todos los gastos que realiza el Presidente de la República, los ministros, diputados, magistrados y en general los funcionarios públicos, sin excepción alguna, serán auditados por la Corte de Cuentas. Y las amañadas transferencias de partidas a casa presidencial, se estaría ahorrando el país no menos de 250 millones de dólares al año. En ese sentido, el candidato presidencial Carlos Calleja propuso que con los ahorros que se generarán mediante la regulación de los fondos en el gobierno, se incremente el 1% al FODES para apoyar a las alcaldías. Con los ahorros que se van a generar con la eliminación de la partida secreta, como candidato a la Presidencia de la República, propongo un incremento del 1% al FODES para poder apoyar a nuestros alcaldes y lograr un verdadero desarrollo municipal. La Alianza por un Nuevo País también solicitó una reforma que lleva de 10 a 20 años la persecución de juicios de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Se presenta una reforma a la Constitución para elevar de 10 a 20 años el periodo para que los funcionarios puedan ser investigados por corrupción. Actualmente, la Constitución dice que los juicios por enriquecimiento ilícito solo se pueden perseguir dentro de los 10 años posteriores a haber cesado el funcionario. Prácticamente, con la reforma que nosotros presentamos, estamos hablando de cuatro períodos presidenciales, que es un tiempo prudencial para que la Fiscalía inicie y termine una investigación. Además, el candidato presidencial, Carlos Calleja, anunció que los viajes que hagan los funcionarios en el exterior serán controlados. Ya no más viajes de lujo, ya no más vacaciones con el dinero del Estado, con el dinero del pueblo. Realmente no es aceptable en un país pobre de que se gasten más de 37 millones de dólares en viajes y viáticos de funcionarios que solo sirve para hacer turismo estatal con fondos públicos. Entre las iniciativas de la Alianza por un Nuevo País también está la creación de una ley para fiscalizar y controlar los fondos que el Estado les da a las ONG con el fin que no vayan fondos del Estado dirigidos a partidos políticos o a funcionarios públicos. Se propone una ley que prohíbe a la Asamblea dar dinero a ONGs de partidos políticos o funcionarios. Los fondos públicos tienen que ir solo a instituciones que realmente se dedican a labor social y estos fondos serán auditados. No existe actualmente ninguna ley que regule la asignación de fondos públicos a entidades no gubernamentales. Solo para que tengan una idea, en enero de este año, solo en dineros a ONGs, la Asamblea aprobó 52 millones de dólares. Finalmente propusieron una iniciativa para combatir el nepotismo, es decir que ningún funcionario público podrá contratar a parientes para desempeñar labores en instituciones del gobierno. Se presenta una ley que prohíbe que funcionarios pueden contratar en empleos públicos a familiares, agregando que la sanción, en este caso, será destitución de cargo. Aquella facultad discrecional de los funcionarios de contratar a sus parientes, a sus cheros, sin que concurran los requisitos de ley para dichas contrataciones, eso queda totalmente prohibido. La Alianza por un Nuevo País está conformada por 49 diputados de Arena, PCN y PDC, quienes confirmaron sus votos cuando estas iniciativas de ley bajen al Pleno. Vamos a acompañar este conjunto de reformas que permitan para el país, para el presente y futuro del país, orientar los recursos en función de un gasto en beneficio de los salvadoreños. Para el noticiero Xiomara Ramírez.